Javier Bartolomé, dinero no tan fácil. Eran las 7 de la mañana, el despertador sonaba en una casa a las afueras de Granada, en un piso de menos de 100 metros cuadrados, en el que vivía Antonio con su mujer Ana y sus tres hijos, Daniel, el más mayor con 16 años, Lucía con 10 y Carmen con tan solo 6 años. Antonio era un hombre inseguro, pero si había algo que tenía claro es que daría todo lo que fuera por su familia, sabiendo todo lo que eso conllevaba. Bueno, hacía ya 11 meses que Antonio le habían despedido del trabajo, cuestión de recortes de la empresa, y él se sentía con el agua al cuello, ya que si no pagaba sus deudas en menos de 24 horas, el banco se quedaría con la casa. Antonio y su familia necesitaban 10.000 euros para pagar la deuda y así evitar el desahucio, pero el tiempo se les estaba echando encima. Pedro, un amigo de Antonio, le había propuesto una forma de conseguir esa enorme cantidad de dinero, pero no solo para llegar a ella, sino para triplicarla. Antonio se había planteado durante unas cuantas semanas el aceptar la oferta de su amigo, ya que no era una forma legal de conseguir el dinero. Se trataba del robo de un banco. No era muy grande, pero si el plan salía como era debido, el dinero para Antonio no sería una preocupación hasta dentro de mucho tiempo. Antonio seguía a las 7 y cuarto de la mañana, tumbado en la cama, mirando al techo de aquella pequeña habitación. Un sudor frío recorría su frente. Sabía que aceptar la propuesta de su viejo amigo era la única forma de salvarle tanto a él como a su familia. Salió de la cama y se vistió. Después les dio un beso en la frente a cada uno de los integrantes de su familia, ya que todos ellos seguían dormidos y salió por la puerta. Bajando a las escaleras de ese apartamento de 7 plantas sin ascensor, encendió el teléfono y llamó a su amigo, Pedro. Cuando contestó Antonio, abrió la conversación con un escueto. Pedro, acepto. Cinco minutos después, a Antonio le llegó una notificación con una dirección. Calle de Ángel Gabinete, número 28. Al ver el mensaje, tiró el cigarro que se estaba fumando, con el propósito de liberar el estrés, y lo apagó con la suela el zapato. Él ya sabía que iba a pasar y la finalidad del robo. Cuando Antonio llegó a la calle, después de media hora de transporte público, vio a Pedro en una cafetería, con la capucha puesta. Cuando se dieron un largo abrazo, y mientras se abrazaban, Pedro dijo, todo va a salir bien. Aunque esas palabras eran lo típico que se dice en un momento de tensión, a Antonio le ayudaron a controlar los nervios, ya que a esa vez iba a ser la primera vez que robaba un banco, y la primera en la que se jugaba el futuro de su familia en apenas un par de horas. Entraron en casa de Pedro, y después de media hora de refrescar el plan y prepararse, bajaron a la calle para dirigirse al banco. El banco estaba solamente a dos calles de la casa de Pedro. Cuando llegaron a la puerta del banco, se miraron a la cara, y después de cinco segundos, en los que se veían dos miradas de nerviosismo y miedo, Pedro comenzó una cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos. Y entraron al banco con dos máscaras, y empezaron a gritar y provocar miedo dentro del banco. Al parecer, el plan tenía muchos fallos, y tanto Antonio como Pedro tenían más miedo que cualquiera de los rehenes. No pasaron ni cinco minutos hasta que los policías entraron en el banco. Pero, ¿y por qué tardaron tan poco en arrestarles? ¿Qué habían hecho mal? Si llevaban semanas preparando el robo. No era otra razón que la traición de Pedro a su amigo Antonio, que había utilizado a la inocencia y confianza de Antonio para salir del banco con el dinero antes de que la policía y Antonio se dieran cuenta. El problema fue que Antonio se estaba dedicando a vigilar a los rehenes, mientras que Pedro cogía el dinero, y este último, que tenía experiencia en el mundo de los robos, aprovechó el momento perfecto para ir dejando allí a su amigo. Mientras que llevaban a Antonio a la comisaría, solamente le pasaban dos cosas por su cabeza. La primera, que el dinero le había cegado, y había perdido su dignidad y valor como persona, llegando hasta el punto de intentar robar un banco. Y la segunda, que era su familia. Ya que ahora, ¿qué pasaría con ellos? Al llegar a la comisaría, le encerraron en una sala para posteriormente ser interrogado. Cuando el policía entró a Antonio, le resultó muy familiar la cara del policía. No era otro que Rodrigo, su mejor amigo de la infancia, y que acabaron perdiendo el contacto por el destino de sus vidas. Los dos se reconocieron, y Rodrigo, que conocía a Antonio, le preguntó qué le había llevado para terminar en aquel punto de participar en un robo. Antonio le contó su situación, y Rodrigo, al saber que Antonio era una persona sin antecedentes, le propuso un acuerdo. Antonio, si nos conduces hasta Pedro, te reduciremos la condena y libraremos a tu familia de la deuda. Al parecer, Pedro estaba siendo una persona muy buscada en todo el país, por los numerosos delitos que había cometido en los últimos años. Y para la policía, lo mejor de todo esto sería contarle. Antonio, sin pensárselo dos veces, le contestó, calle de Ángel Gabinet, número 28. Al final, Antonio cumplió dos años en prisión por intento de robo, pero gracias a que su hijo mayor y su mujer encontraron un trabajo, la familia pudo salir de ese bache. Al salir de la cárcel, Antonio, con demasiadas vivencias en su vida, deseaba con todas sus fuerzas retomar la normalidad, encontrar un empleo y vivir tranquilo con aquellos que tanto amaba.